Espérame, ¿de qué año son? ¿De qué año son? De primero A. Primero A. Ahora vamos a terminar de leer, dice, Se juega con seis personajes. ¿Cómo? Se juega con seis personajes. Tienen que poner el dedo donde estamos diciendo las palabras. Y luego vamos a ver, pero volteando para ti, si no, ¿cómo lo están viendo? Ahora dice, vean lo que yo hago, hermosos, hermosos. Ey, vean lo que yo hago, ¿sí? Porque aquí se ve, aquí se ve que hacen caso o que no. Y dice, algunos de ellos se repiten. Ahora ustedes, algunos de ellos se repiten. Pintan de color naranja las figuras. Pintan de color naranja las figuras. Pero necesitábamos al mismo tiempo. Una, dos, tres. Pintan de color naranja las figuras. No me vean a mí, tienen que ver la palabra que estamos señalando. Y por último aquí, porque ya le voy aquí. Porque trata de las piezas blancas. A ver ustedes. Porque trata de las piezas blancas. Muy bien.